Mis queridos hermanos y hermanas, en este día sábado, quiero invitarlos a tomar la palabra de Dios desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versos 1, 7 al 11. Hoy nos vamos a encontrar con Jesús que va a la casa de un fariseo. En esa relación con ellos, Jesús nos va enseñando con su actitud, pero también Jesús, que observa, va enseñando con las actitudes de ellos. Y fijémonos cómo Jesús se sienta y comienza a notar que entre ellos busca los primeros puestos. Jesús va a enseñarnos de que no es el camino. La pregunta es, ¿cuándo nosotros buscamos los primeros puestos? Los primeros puestos los buscamos cuando sencillamente perseguimos glorias humanas. Cuando lo que hacemos no es buscando la gloria de Dios, es buscando ser reconocidos, notados, y por eso muchas veces hay un afán por publicar lo bueno que hacemos. O hasta nos gusta que nos lo publiquen. Hay gente experta en contar qué hace de bueno, qué obra hizo con este hermano o con aquel. Allí está buscando gloria humana. Buscar los primeros puestos es sencillamente rebajar al otro, es categorizar a las personas, pensando que somos más importantes que ellos. Por eso, buscar los primeros puestos es sencillamente creer que somos más dignos que otros y olvidarnos que el Señor a todos nos hace iguales y que somos importantes para Dios. La consecuencia de buscar los primeros lugares, los primeros puestos, va a ser el ser ridiculizados al final cuando el dueño de la boda le diga, pásate al puesto de atrás porque este ya estaba reservado. Porque cuando creemos que somos más importantes que los otros, siempre habrá alguien que tiene más méritos que nosotros. Cuando nosotros entendemos que todo es gracia de Dios, que todo es don del Señor, entonces podemos comprender que sólo basta con tener a Dios en el corazón. Que hay que hacer las cosas bien de corazón buscando la gloria de Dios y no la gloria humana. Y que Dios nos dará el puesto que corresponde. La lucha de ustedes y mía, la lucha de todos los hombres, ha de ser por la salvación de todos. Lo demás vendrá por añadidura. Fíjese que el Señor, a ellos que peleaban por los puestos, el dueño de la boda al final va a decir, amigo, el trato del Señor es cariñoso. Pero siempre debo dejar que las decisiones las tome quien debe tomarlas. Las decisiones Dios las toma. A mí me corresponde dejarme amar por Él, sentirme amado y como consecuencia amar a mis hermanos y amar a Dios mismo. Mi fe me lleva a hacer obras que revelan ese amor. Y al único que le interesan esas obras es al Dios mismo. Por eso les invito hoy al silencio, a la prudencia, a la humildad. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, feliz fin de semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración. Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.